¡Hey muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo día en mi canal en el cual estamos en horror film y vamos a echar unas partitas más con el carnicero. Alguien me preguntó que si, que jugará con los supervivientes. Ya no puedo jugar con los supervivientes ya que he terminado con todos al rango 30, que es el objetivo que estoy haciendo en esta serie de destino final, ¿vale? Así que como he terminado con los supervivientes faltaron psicópatas, pero bueno, como no tengo al lobo porque no tuve tiempo y porque ya no podía, porque no podía conseguir más serios secretos en su momento, pues el único que podía conseguir en psicópatas era el fantasma. Así que vamos a seguir con el carnicero, ¿vale? Y por, como son tres, voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a hacer un gameplay carnicero, un gameplay sectario y un gameplay fantasma, aunque va a ser el Jack, ahora lo vais a ver porque es un personaje incompleto, aprovecho ahora mismo. Y pues eso, voy a echar carnicero, sectario fantasma, carnicero, sectario fantasma. Voy a ir tornando un poquito. Así que bueno, vamos... A por, no sé quién va a ser, pero bueno. Vamos a meternos por aquí. Por aquí. Y básicamente, pues encontrar a alguno, la verdad. Encontrar a alguno, porque, ostras, tú, tú, ¿dónde están? Estaba parado a guau guau por el estilo, tío. Ah, y he visto que alguno me puso que reaccionara a los funny montage o funny moments de horror film de un canal que se llama Grame, que es que ni me suena. Hombre, a ver, digamos que hay algunas que sí, que están bien, vale, pero... Molaba más cuando estaba en su momento el multijugador, pero bueno. Hay algunas que, bueno, están bien, me digo yo que no, pero... Faltó ahí algo, no sé qué, pero... Un poquito más de chicha, la verdad, pero bueno, no pasa nada. A ver, tenemos aquí a uno. Para que luego digáis que no os hago caso, que sí os hago caso, lo he estado mirando además, pero... A ver, que sí está bien, pero... No sé, me quedo con un poco más de... Yo creo que va a ser por el multijugador, la verdad, pero bueno. Venga, vamos. Joder. Venga, me queréis dejar de tirar cosas ya. Pesaos. Que veis siempre cargados. Calle, que me iba a poner la máscara. Pues si tengo esto roto. ¡Hala, a correr! Hombre, si se muevo por la puerta de abajo, tampoco voy a usarla. Mira, entro hasta de primera. Venga, sí. Sí, se quedan parados, tío. No me detectan. Se quedan parados. Y el siguiente creo que va a ser Mari. ¡Ah, no, es Gary! Todo esto está ahí yendo uno tras otro, tras otro, tras otro. ¡Ahí está Mari! Que creo que va a ser arriba. ¿Eh? Y encima está la puerta tirada, así que está terminada. Rompo esto por los puntitos. Y ya está. He subido un gameplay de Identity 5, pero os invito a que os paséis. Fue surrealista, ¿vale? En el sentido de que me dejaron escapar. Aún sigo... Bueno, lo acabo de subir ahora mismito, ¿vale? Cuando veáis esto es que ya he subido el de Identity 5. A las 4 de la tarde. ¡Epa! ¿Dónde vas? Así que... Es que es verdad. Así que os invito porque... No sabía que iba a terminar así, ¿vale? Así que os invito a que os paséis. También dije que en ese gameplay si lo paséis ya veis mucho. Ya que estoy terminando ya con Orphir para pasar al Orphir, ¿vale? Que es el siguiente. Así que... Os invito a que os paséis por si le dais... Bueno, por si supera la meta que puse, ¿vale? Pues subiría más. Esta es marea, que sí. Porque no me sale ninguna huella. Y sigo tirando para arriba. Es que ni el cuchillo ni el arpón, ¿eh? ¿Lo voy a solucionar? Mirad. Si ya sabía yo. Al menos con este es más rápido las cosas, así que... No. Tírate para abajo. ¿Qué hago? ¡Siete metros! Ahí está. Los siete metros más ricos. Vale. Te he visto. ¿Dónde vas? Oleguita, ¿dónde vas? Ven aquí. Rompemos esto. Vale. Once metros. Doce, once. Creo que va a pasar por puerta. No pasa al final. Se tira para la izquierda. Luego para la derecha. Y derecha. Te detengo. Eso me pasa por tirarle el cuchillo. Y no lo he esperado. Vale. Pues toda la jaula. Y tú haz achatarrero. Plasta. Dios, los metros como bajan, chacho. Madre. Madre. No han bajado, no. ¿Cómo podemos salir? Ah, vale. Está aquí. Había escuchado un paso de fondo. Vale, chavales. Se te ha habido terminado. Me pica. Una gota de sangre. Una gota de sangre. Y una vez a ver. Como es señorito o fantasma. Es Jack. Es personaje predeterminado, ¿vale? Por eso lo digo. A no ser. Sigue siendo ya. Vale. Sabía que no iba a cambiar. Por si me tira algo. Que yo me los conozco. Sí que tira, ¿eh? Sí que tira. ¡Guau! Pero vamos, la gracia es de que Garia haya hecho eso. Vamos, no me lo quita nadie. Arpón. Estoy tirando arpón. Estoy tirando arpón. Ahí estamos. Eso, por el granadazo que me has metido. ¡Epa! Guay va ese generador tan bonito que estoy reparando. ¡Hala, venga, vamos! ¿Tú qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que se ha metido anillo de invisibilidad o algo o qué? ¡Tú venga, vamos! ¡Siga, venga! ¡Quita, vamos! ¡Dios, con esto, tío! ¡Joder! ¡Joder! Que sí, tío, que sí. No, digo, es que este no tiene. Este no tiene. Para romper generadores este no tiene. Es el gran problema que puedo tener ahora mismo con este. ¡Vamos! ¡Arpón, ya, vamos! ¡Hostia, tengo... ¿Qué tengo aquí aún? ¡Uf! No, mira, que no, que paso. Eso he perdido el tiempo. Vale, estoy en jaulas. Venga, sal si quieres. Vale. Ahora, eh, tengo a Gary. Ahora mismo tengo a Gary. El problema es que no sé dónde está. Abajo. Sí, sí. Te tengo, macho. ¿Cómo te tengo? Es que te tengo de tal manera... Bueno, ahora claramente ha pasado por... En teoría no tenía que tirar eso, ¿eh? A ver si se suele... Se tiene que esperar... Bueno, se suele tener que esperar... A que se quite el fuego para que puedas... Bueno... Vale. Gary, bien. Marcus. Mari. Ahora aquí lo contrario. Que me salgan... Lina, Mari y Marcus. Templo. Hmm, Isaac. Templo. Vale. Nos ponemos esto de primeras. Pedazo de pija. Está ahí. Sí está ahí. ¿Dónde vas tú, coletas? ¿Dónde vas? Ana, a morirte más. Venga. Ojo tú, que me cago en la leche con los otros. ¡Uf! ¡Venga! ¡Controla la puerta! ¡Controla la puerta! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buuu! Este se me pira. Se me pira, se me pira, se me pira, se me pira. ¡Cuidado con Mari que tiene ganzúas! ¡Hostia, tú, 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 tú! Me urge más eso. ¡Hostia, este de aquí! ¡Madrid! Mira, y ha pasado por aquí, Jack, ¿eh? Por aquí ha pasado, Jack. ¡Míralos, mira! ¡Hostia! No, 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 para abajo, para abajo. ¿Tú cuantas juguetas había ahí? ¡En un momento! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya está! Eso, abre la puerta. ¡Uf! Bueno, al final me he salvado, chaval. ¡Me he salvado! ¡Vale! ¡Guau! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ese estarío! Vale. Como me dé Una de los dos, Marcos, una granada, verás A cobrarme Unos cuantos segundos Pero de esas ricas que De esas ricas que flipas Lina no ha salido Así que si ha utilizado ganzuas Ni me he enterado Venga, vamos Es que yo me rijo todo el rato con la brújula, tío Es la única experiencia que tengo Contra este Izquierda Hostia, tengo aquí a dos Tengo a los dos, Marcos No pierdan las huellas No pierdan las huellas No Buah ¿Quién ha bajado, tío? No, tengo que romper esta puerta Ya, es locura Venga, eso No os cortéis, ¿eh? Y encima Ayudarme a que lo mate ¿Quién eres? Bueno Huellas largas Huellas largas Voy a estar así Voy a estar así un buen rato, ¿eh? Me tira Puta granada, tío Es que de verdad Me tira una granada A ver ¿Qué pasa aquí abajo, tío? No, si me están haciendo dar vueltas Joder Venga, aquí tú tienes que estar muerta Ya, vamos Ahí estamos Una menos Te juro que estés en una red ¿Dónde vas? Venga, apárate en algún sitio Vamos Bonito Apárate No, vale Ya que está bajo la edad No, no, no Dos puntos Uf, este está costando un poco, ¿eh? Y a ver cómo pillo yo al corre caminos A ver cómo pillo yo a este Pues es que está bajo Pero bueno, ¿eh? ¿Quieres dejar de tocar las putas jaulas, maldito mamón? Y es que voy a por ti Sí, sí, anda Tira para arriba Venga, píllalo Vamos, vamos, vamos Y qué pena Qué pena que no tengo nada para darte Venga Toma por saco Corre caminos fuera Ah, que te va a pagar Es que como lo saques de verdad No, es tomar pan Dios Qué pesadilla de pavos, tío No, mosquita Qué pesadilla, tú Uf No sé, me estoy salvando algunas por los pelos, tío Madre mía Madre mía Cómo ha cambiado por aquí el tema, ¿no? Ay, dos gotitas de sangre Venga, la última Vamos por ello Vamos por ello Vamos por ello, vamos Vamos por ello A ver Vale, derecha Uy Venga ¿Y cómo vas a saber qué soy yo? Pedazo de pija Venga, hombre Vamos ¿Cómo vas a saber qué soy yo, tío? ¿Cómo saltan, tío? Ni que fueran liebres cuando te acercas al nido Literalmente Es que se esparcen Uf Hacen división Uf Hasta luego Vale, derecha Vale, para abajo Es que madre mía, chaval La que salió en un momento Es que los tenía aquí, creo Creo que tenía tres al menos Es que madre mía Uf La que había aquí en un momento, chaval Oye, ¿y ese cómo ha salido? Anda, vuelve a tu jaula, macho Ay, es que me encanta Es que es Es que es acercarte Y es que no hace nada Te acercas y se hace pluf Es un ataque Invisible A ver qué le pasa a este generador Ojo le han tocado Vamos Ahí estamos Ya que no te das cuenta Si está rompiendo, ¿no? ¿Ves? Ataques invisibles Como mucho cuchillo Lo sabe a ello Venga, más puntitos Y más puntitos Que esto se acaba Más puntitos Que esto se acaba Gary muere Y Mary la va a palmar Con un arponazo Pero, vamos Entre ceja y ceja Venga, y es que encima Vuelve a tocar el generador Que había roto antes Sí, está bajo ¿Qué sabe a ello? Qué raro Lo digo Lo dice A la toma César No sé qué es peor Que tú me tires El agua bendita O que te tires Yo en el aponte Pues bueno, chavales Seis partidas Con los tres psicópatas Dos cada uno Tornando un poquito Y hemos ganado Las seis No está nada mal Una ronda De psicópatas Bastante bien ¿Vale? Hemos ganado Perfecto 500 monedas de oro Justamente Así que bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya encantado Si es así Ya sabéis Suscríbete Hacenme a la comentita Deja un me gusta realmente Y paseos Por el episodio Identity 5 Que dejaré En la caja De comentarios Y dejaré En pantalla final Con un recordatorio En la parte de aquí arriba ¿Vale? Así que Que paséis un buen día Hasta la próxima Y Chao Chao Peto